Muy bien gente de la web, continuamos jugando Zelda Ocarina of Time Parte 25 ¿25? ¡Imposidur! Bueno, quedamos fuera de la... Fuente de la granada ¡Ay, ay, ay! Después de esa parte donde... Todo fue hadas, hadas y hadas Y poderes malos Aprovecharemos de... No, ¿qué hice? Hice algo mal Muy bien Haciendo cosas mal en guías Por internet Bueno, adelanto esto hasta que vuelva ya ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Me falta! Muy bien Volvimos luego del adelantamiento Me caí, adelanto de nuevo Bueno, creo que fue bastante estúpido adelantar eso Pero bueno, suele pasar Ya a la chucha de esa parte de corazón Nos vamos hacia el camino original No, el camino original es para maricas ¡No! ¡Me caí! Adelantamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! Muy bien, ya ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Adelantamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me gusta esto! Empezamos muy mal esta parte Muy bien, hemos vuelto Creo que esto es un poco complicado Ahora sí que a la mierda Eso de... ¡Ah, me equivoqué! Adelanto ¡Aaah! ¡Au! ¡Le pegué al micrófono! ¡Ya! Esto espero ser la última vez que tengo que adelantar O sea, esa espero haya sido la última vez que tengo que adelantar Vamos, corre, 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 corre ¡A la mierda! Eso te acabo eso Que quería sacar ¡Llegué! ¡Vamos, vamos, 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 baby! ¡Bien, llegué! Ya Hemos llegado a la caverna de hielo Ok, ya recuerdo esto Y no me agradaba, en lo más mínimo Porque que hayan cosas de el cielo Uy, me asusté mucho Muy bien Creo que tenemos que destruir estos pequeños Cosas No es cuántos golpes son más que suficientes para destruirlos ¡Au! Bien, ¿y cómo coño ha sido acá? A ver, pero ahí ya vengo Ahí está el mono Ha abierto el pase Rápido Espera, vamos a... Abrechamos de guardar Continuamos Au, au, au Corre el palo Bien Ah, ya Muy Bien Ok, así con los jarrones voladores Que te atacan Ya Aquí lo importante Es sacar todos los... La... La... ¿Qué tal? Pupias plomas Me falta una Me falta una ¿Dónde está? Ahí me quema la pierna Perfecto Ahí Usaremos nuestro gancho Nuestro super gancho Para sacar ese Creo que no había sacado Tanta escultura Ni la primera vez Que fue esta o esta Bueno Sí, voy a jugar dos veces Solo recordar alguna Seguimos avanzando Voy a intentar hacerlo rápido Para recuperar todo el tiempo Que se perdió con la... Otra Parte De hadas Hadas Y hadas Oh, bien Me ha pasado bastante Ah, maldito Murciélagos de hielo Cuidamos Ok, ni cubiertos Los matamos Bien Esto requiere medidas drásticas ¿Dónde viene? Bueno No está Mal, 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 mal Mal, mal, mal Voy a tener que gastar Una de mis queridísimas Hadas Porque necesito el bote Para trapar el fuego azul Para trapar el fuego azul No, no, me caí Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Como los odio Acá se a marcaró uno Pero ¿Qué fue? Ah, fue otro Qué hijo de puta Toma, perra Bien Bien Si le pego soy muy pro Si le pego soy muy pro Ya, no perdamos el tiempo Que odio Vamos Uy, coño Madre, la voy a pesar Ah, ya, por favor Mierda, para Su wea Hoy las pegas pesadas Yo que solo quiero jugar Pero bueno Toma, mi con te vas Bien, empezamos nuestro jugo azul Para descongelar esto Ay, mi boludo Y ahora esto It's a map Bien, sacamos el mapa Todo esto para sacar solo el mapa No me alegras Saber eso Pero bueno, mucho más que solo para el mapa Porque hemos conseguido Fueguitas azul Bien Y preguntándome que fue eso De rayos truenos que vino hace rato Mierda Mierda Todo por una rupia roja Antes llegaba porque me salían rupias everywhere Y después lloraba porque no me salían rupias Y me iría a, no sé, comprar No me acuerdo qué cosa Y no me salían rupias No me salían rupias Ahora con nuestro Fueguito Nos aportamos A continuar El viaje De manera rápida Eficiente Y segura Hemos avanzado Bastante No me siga Haceríamos todo esto En esta parte Y es hora de bloquear Au, 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 au ¿Qué es eso? Uy, de repente empieza a soplar el viento No me molesta A ver De acá Me gusta romper todo Ah, ya me acuerdo de esta cosa Que me molesta Muchísimo La verdad es que la jugué Vamos A ver si la logro terminar ahora No creo que me moleste mientras trajo Oh, y la caprizada, weón Ahí tiene el agua Que no respecta a esta escultura Bien Se ha sacado bastantes tokens Se ha sacado bastante Porcuyoso Así decirse Venga, empujamos Esta guas como rompecabezas Perfecto Au, au, para otro lado Vamos No te subas Simplemente agarra Agarra y tira No traigo fuego acá Bueno Vamos Arriba Bien Arriba A ver si ahí alcanzo Vamos Vamos Uy, no sé cómo llegué Ok, me falta uno Solamente el de ahí al fondo Si es que hay uno ahí al fondo Yo creo que sí hay A ver, ¿y cómo llego allá? Ya, si no voy a llegar ¿Cómo llego allá? 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 Y esto acá Ya les llegamos Ay Espalda Súbete Oh, pero no tengo fuego azul Que la vendí Todavía tienen que ir a buscar un poco de fuego azul Bájate el agua Bájalo, sin carta Ahí sí Ya Ahora creo que sí se puede ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos Vamos Y Y Y Súbete a la costa Bien Vientos Ahí ya Au, au Me enteramos el fuego Pequeño cortecito Pequeño Sartito Para así decirse Ya que entró mi madre a mi pieza Y me contó que los Luces y sonidos que escuché yo Que me asustaron ¿Era efectivamente trueno de relapa o? No lo imaginé, no sentí lluvia en ningún momento No lo imaginé que pasaría eso Sobre todo porque todavía estamos en verano Por lo menos acá en Santiago Chile Oh, pues así Bueno Súbete Y aquí está el último cristal Oh, rupia Pluma Tenemos que sacar Perfecto Perfecto Y bueno Au Oh A pesar Oh A pesar Ya Y bueno Ya habiendo sacado esto Creo que me puedo despedir tranquilo Dejaremos esto hasta aquí Y continuaremos en la siguiente parte de The Lion of Zelda Ocarina of Time Parte 26 No dejen de mover los bloques Nos veremos Próximamente gente de la web Adiós Congela, congela, congela